Esta es la primera vez, después de muchos años en que los servicios de emergencias tienen derecho a huelga. En unos primeros años eran las empresas que nos decretaban el 100% de servicios mínimos y después de muchas demandas en nuestras victorias judiciales, fue la Generalitat quien dictaba el 100% de los servicios mínimos. Desde que yo tengo conocimiento, yo diría que es la primera vez en la historia, que hemos conseguido a través de la personalidad de la Generalitat, de que compañeros del sector de contact center, antes telemarketing, tengan derecho a huelga en el servicio de emergencias. Es un público 85% de servicios mínimos, hay que avanzar mucho más, pero al menos hoy día tenemos compañeros de aquí que por primera vez en su historia laboral han podido hacer huelga. Bueno, las grandes empresas del sector como Conecta, Atento, Citell, son empresas normalmente participadas por los grandes bancos, por las grandes empresas de este país o por fundos buitres. En general, además, es donde más representación tenemos la CGT, es decir, las empresas más grandes es donde más representación tenemos. Precisamente porque son las empresas que normalmente aprietan más al trabajador y eso nos hace que nos unamos más fácilmente. Estamos aquí porque seguimos dos más de dos años ya con el mismo convenio, y con los mismos convenios que hemos tenido durante la última década, en que nos precarizan, perdemos poder adquisitivo y perdemos condiciones laborales. Es el momento de conseguir unas mejoras, no solo mantener lo que tenemos, sino avanzar en condiciones y poder adquisitivo. ¿Dónde están los EGT? Comisiones y EGT! ¿Dónde están los EGT? Comisiones y EGT! No estem disposades a seguir callant ni un minut més. Malgrat l'absència de qualsevol de les forces sindicals de les empreses i pactistes, nosaltres seguirem lluitant pel reconeixement de les nostres condicions laborals, sigui dins del conveni de telemàrqueting o en qualsevol altre marc regulador, i no acceptarem ni permetrem que el nostre silenci es condemni a la misèria. No callarem! En esta buca, como ya en la anterior, EGT ha convocado en solitario, ya que comisiones y EGT parece que tienen una alternativa a conseguir esas mejoras que dicen que quieren, y sin embargo creemos que ya están negociando por detrás otro convenio. Un convenio que continuará con las mismas condiciones que tenemos y que desde EGT entendemos que la única manera de avanzar es a través de la lucha. Desde aquí, otro llamamiento más, como hemos dicho en los últimos meses, a que esas centrales sindicales, como cualquier otra, sigan con la lucha y avancen en nuestras condiciones. Bueno, la participación es todavía un poco de pronto a día de hoy, pero creemos que va en línea con las últimas que hemos tenido. Es un seguimiento bastante masivo, teniendo en cuenta que tenemos un 85% de servicios mínimos en algunos servicios. Es un sector muy precarizado, en el que hay muchas amenazas, mucho control de parte de la empresa para ver quién ejerce y quién no ejerce el derecho de la huelga, pero aún así creemos que somos muchos, somos muy mayoritarios y estamos avanzando muchísimo. La historia está plena d'exemples de lluita, amb èxits aconseguits, i avui podem viure un de ben clar. Després de dues vagues convocades en solitari per la EGT, mobilitzacions, pressions i reunions amb la Generalitat, avui tenim una petita mostra d'allò que podem aconseguir. Un 85% de serveis mínims per primera vegada i gràcies a totes vosaltres per la lluita compromesa.